Atención porque el gobierno de Estados Unidos podría quedarse sin dinero si el Congreso no hace algo al respecto. La solución es esta, elevar el techo de la deuda. Este concepto se introdujo por primera vez en 1917 y se conoce como techo de la deuda al límite superior de dinero que el gobierno puede pedir prestado. En los últimos 70 años el techo de la deuda se ha elevado 78 veces. Actualmente el límite de la deuda es de 31,4 billones de dólares y ya se alcanzó ese límite en enero. Desde ese momento el Departamento del Tesoro tuvo que tomar medidas extraordinarias. La próxima fecha límite se acerca por lo que el Congreso debe volver a elevar el techo de la deuda. De lo contrario, el gobierno de Estados Unidos podría quedarse sin dinero y dejar de pagar esa deuda. Ya lo hemos escuchado. El gobierno de Estados Unidos podría quedarse sin fondos a partir del 1 de junio y las consecuencias, advierten, podrían ser muy graves, tanto para Estados Unidos como para otras economías del mundo. El debate está en el Congreso y ahí hay un enfrentamiento entre democracias. Los demócratas y republicanos, los conservadores aceptarían aumentar el techo de la deuda con una condición, que la Casa Blanca acepte recortes del gasto público, además de otras reformas. La Cámara de Representantes, ahora liderada por los republicanos, aprobó recortes de unos 4,8 billones de dólares, pero esta medida tiene muy pocas posibilidades de salir adelante, principalmente porque los demócratas controlan el Senado. Los republicanos están abiertos a negociar con el presidente. Pero Joe Biden se niega a ceder. El presidente dice que lo que quiere es que los republicanos se comprometan públicamente para que el país cumpla con sus obligaciones y pueda así pagar las cuentas, aumentando el techo de la deuda. Ante esta encrucijada, el presidente Biden tendría una salida, la enmienda 14 de la Constitución, que dice que la validez de la deuda pública del país, autorizada por ley, no será cuestionada. Por lo que podría justificar que el deber constitucional es evitar el incumplimiento de pagos y podría superar así el límite de la deuda. Pero los republicanos consideran que esta decisión debe pasar por el Congreso. Mientras continúa el debate hay una cosa clara y es que el tiempo se agota y de momento no hay un acuerdo. Anthony Belchi, Voz de América.